se ha perdido. ¿De San Andrés? Dice el flaco que en el milífono me estaban tirando huevos, pero oye. No era huevo que se tiraba. No era huevo, era harina. Polvo, blanco y era masivo. Y se veía un día festivo y un día especial. La gente disfrutaba eso. Esos son de las tradiciones que han ido perdiéndose en este país. Día de San Andrés, eso era un día que yo, tanto pequeñito yo me acuerdo. ¿Tú sabes que Eufemio Vargas y la asociación de comerciantes mayoristas para evitar que esa tradición se cayera siempre para esta fecha, y mira que precisamente hoy es sábado. Ellos celebraban una especie como de convivencia o de compartir, una especie de fiesta que se llamaba fiesta blanca. ¿Cómo? Que no era del PRD. No, no, fiesta blanca para asociar ese color con el polvo que antes se tiraba a propósito del día de San Andrés. Correctamente. No sabemos si lo van a hacer hoy. Creo que sí, que hay una actividad en el club mayorista. Pero no creo que será como la hacía Eufemio. Pero evidentemente con el mismo sentido. La tradición ha cambiado, se han perdido no solo estas, sino otras tradiciones que identificaban culturalmente. Bueno, las mismas navidades han perdido bastante intensidad. antes, en las navidades, los jengibres, los aguinaldos, esto ya se ha caído grandemente. Los asopados. Los asopados. La gente pintaba la casita, la serenata tempranito. Las alboradas. Las alboradas. Eso se ha perdido. Entonces, se han ido acuñando tradiciones norteamericanas. Por ejemplo, el Black Friday que ayer puso de manifiesto el gran... El Halloween. El Halloween. Y mira que a propósito del Black Friday. Que hay mucho engaño en eso. Sí, claro. Muchísimo. Usan muchos triquiñuelas. Muchísimo. Muchísimo. Y como este es un pueblo que se deja arrastrar fácilmente... Porque uno generalmente no conoce los precios. No se conoce. Entonces, como uno no conoce los precios que tiene un artículo en una temporada pudiéramos decir normal. Fuera de especiales. Entonces, ellos pueden poner, no, que les rebajamos un 30%, un 40%, un 25% a un artículo... Que tiene el mismo precio. Que tiene el mismo precio. Entonces, ellos lo que hacen es que los rotulan. Los rotulan. Entonces, vi... Un tigeraje. Vi un documental en un pueblito de España donde una comerciante que no participa de esa tradición o de esa fiesta del consumismo capitalista que los norteamericanos han exportado al mundo entero. Al mundo entero. Ella decía precisamente eso que tú estás diciendo. Que muchos comerciantes y muchas cadenas de tiendas se aprovechan de la falta de información del consumidor para poner en ofertas determinados artículos que determinan no siendo oferta nada. Yo fui esta semana a cobrar una publicidad a un sitio. y siempre que voy hablo con los empleados. Relajan conmigo. Sí. Y una muchacha se le desafó empleada le dijo mira Omar ellos hay un truco yo sé por qué lo digo que no son los precios y que le quieren vender al público y el público yo sé por qué lo... O sea, ella me quiso decir que en el negocio de ella. Ella dice eso porque ella lo ha visto en el negocio. Sí, sí, porque está ahí. Está ahí. Está viendo, está el cuidado. Y tú sabes que siempre nosotros hemos hablado hay que cantar la cosa entre líneas. Ella entre líneas te dejo ver. Claro, claro, claro. Tú ves bien. Entonces hay un movimiento Omar también a nivel mundial que está tratando de contestar a esa manipulación vía la publicidad. Sí. De que la gente consuma. Oye, que es un delito. Ellos han condenado por publicidad falsa. Sí, claro. Engañosa. No, no, porque eso es una estafa. Es mal equipo. No, eso es una estafa. En el estadio Quisqueya uno de los equipos lo condenaron una vez que anunciaron que iba a haber un que yo cuánto por ciento de entradas gratis y tales artistas y no lo llevaron. Y no lo llevaron. Y entonces se quejaron. Porque eso es una estafa. Eso es una estafa. Porque cuando yo te propongo a ti que así está un sitio porque hay esta atracción y de repente tú sin comunicarme previamente a mí que la atracción se desmontó. Entonces tú me estás estafando. Así mismo es. Pero entonces hay un movimiento mundial que está llamando a la gente a que no se dejen gatuzar. Sí, debe de ser. Y que no consuman de manera compulsiva. Sí, sí, sí. Porque eso es lesivo para la economía familiar. Claro. Porque hay gente que compra televisores. Sin poder. Sin poder. Y teniendo. Y teniendo. Pero eso es lo que te digo. Sin poder y teniendo. Lo que necesito es. Porque hay una competencia del consumo. El sistema capitalista. Hay una estimulación. Hay una estimulación. Les quima el dinero a los ciudadanos de alguna manera. Sí. Sí. Es igual que la calidad también. La calidad. Ahora desde la tecnología usted puede disfrutar en materia de lo que es el mundo de la imagen. De imágenes más nítidas. ¿Verdad? Porque la ciencia y la tecnología ha permitido así. Sin embargo el instrumento el aparato el artefacto como tal ni remotamente dura lo que duraba en la famosa televisora de tubo. No, porque ahí entra lo que se ha establecido como una norma del sistema capitalista la obsolencia programada. Exactamente. ¿Qué quiere decir amigos televidentes la obsolencia programada que es uno de los métodos que utiliza el sistema capitalista para vender y para sacarle dinero a la gente de una u otra manera que ante una bombilla un bombillo de eso de alumbrar te podía durar 10 años. Ellos lo programaron que te dure X tiempo para que tú tengas que vuelvelo a comprar. Incluso te lo dicen. Te lo dicen. Esto tiene capacidad para determinada cantidad de horas. Lo dicen. Mira, es chino. Ese es un sistema maldito. Uno vive en el sistema capitalista pero es un sistema maldito y cuando llega cuando llega al proceso neoliberal es totalmente despojado de humanismo. Lo que importa es la ganancia. Mira por ejemplo que se está dando ahora con el sistema de la seguridad social donde las ARS sin ser médico ni enfermera ni nada han acumulado más de 100 mil millones de pesos de ganancia y donde seres humanos desde 2008 para acá seres humanos van con fines de buscar asistencia médica y tienen que pagar muchísimo dinero extra y no lo atienden y no le dan la pensión Tienen que hacer el famoso copago que es un dinero extra que si tú no se lo das al médico no consulta en una sociedad que no sea neoliberal si el Estado tiene que gastar en un ciudadano para salvarlo 2 millones 2 millones 3 millones 10 millones 10 millones lo gastan aquí no aquí lo dejan morir entonces esa es la visión de un sistema de salud o sanitario centrado en el ser humano entonces por ejemplo la revuelta última que hubo en Chile es el resultado en gran medida en gran medida y aquí se está copiando eso no el mismo sistema el mismo sistema fue traído por los moños como dice el pueblo exactamente entonces son de las cosas amables televidentes que usted tiene que resistir de alguna forma si usted no puede porque tal vez no comprende bien el problema tiene que buscar la información porque que es lo que está pasando al sistema capitalista le interesa embrutecer al ciudadano claro es más fácil de dominar claro porque en la medida en que el ciudadano es embrutecido queda inermes es decir sin defensas sin posibilidad porque está embrutecido adrede de poder explicarse de manera racional porque tiene que comportarse de esta manera y no de la mala forma en como le están pidiendo que lo haga así mismo entonces es una cuestión clave porque incluso antes nosotros en la escuela política de la que participamos primero con los grupos estudiantiles después con las organizaciones políticas en las que militamos también después en el movimiento clubístico así es o sea en todas esas escuelas en las que tuvimos oportunidad de aprender muchas cosas incluyendo la capacidad crítica de discriminar entre las cosas que nos decían y establecer por qué no las decían así ya hoy no contamos con esas escuelas ni con esos espacios entonces ahora 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 en este momento histórico si usted no termina construyendo desde la autoformación desde la autoeducación la habilidad en el desarrollo del pensamiento lógico para poder someter a valoración las cosas que escucha usted definitivamente termina siendo un instrumento al servicio de intereses ajenos sobre de intereses